El aluminio está en todas partes. En los aviones que surcan el cielo, en la lata de refresco que tienes en la mano y hasta en la estructura de tu celular. Pero, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene este metal tan versátil? Lo curioso es que, aunque es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, jamás lo encontramos en estado puro en la naturaleza. Entonces, ¿cómo logramos extraerlo y transformarlo en el aluminio que usamos a diario? ¿De dónde sale el aluminio que contiene el papel que envuelve todos tus bocadillos? Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir su increíble proceso de fabricación. No te lo puedes perder. Todo comienza en las profundidades de la tierra, donde se encuentra la bauxita, un mineral rojizo que es la principal fuente de aluminio. Pero aquí hay un dato impactante. Este metal, el tercero más abundante después del oxígeno y el silicio, siempre está combinado con otros elementos en forma de óxidos y silicatos. Nunca se encuentra en estado puro en la naturaleza. Su extracción es realmente un desafío. Pero gracias a procesos industriales avanzados, logramos obtenerlo y convertirlo en el material ligero y resistente que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Para obtenerlo, se realizan gigantescas explotaciones mineras a cielo abierto en países como Australia, Brasil y Guinea, que poseen las mayores reservas del mundo. ¿Te imaginas minas que se extienden por kilómetros y operan día y noche? Estas minas emplean excavadoras y volquetes gigantes que pueden cargar hasta 400 toneladas en un solo viaje. La bauxita extraída es transportada en camiones o trenes especiales hacia las refinerías, donde comienza su transformación en aluminio puro. Pero aquí hay otro dato sorprendente. Un solo yacimiento de bauxita puede contener reservas suficientes para ser explotado durante décadas. Sí, décadas. Lo has escuchado bien. Esto es crucial, porque la demanda de aluminio no deja de crecer. Se estima que cada año se extraen más de 300 millones de toneladas de bauxita en todo el mundo. Y para que te hagas una idea de la magnitud de este proceso, cada tonelada de bauxita extraída puede contener hasta un 60% de óxido de aluminio, el compuesto clave para obtener el aluminio metálico. Pero, ¿cómo pasamos de un mineral rojizo y terroso a ese metal brillante y maleable que vemos en nuestras latas, aviones y bicicletas? La respuesta está en un método revolucionario que cambió para siempre la industria del aluminio, el proceso Bayer. Aquí es donde la ciencia entra en acción para comenzar la transformación del aluminio. Para extraerlo de la bauxita, se usa un método llamado proceso Bayer, inventado en 1887. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Primero, la bauxita se tritura en fragmentos más pequeños y se mezcla con una solución de sosa cáustica. Luego, esta mezcla se calienta a altas temperaturas y presiones en enormes tanques de reacción. ¿Y cuál es el resultado? La sosa cáustica disuelve el óxido de aluminio presente en la bauxita, separándolo de otros materiales no deseados. Pero hay un problema del que no se habla tanto. Este proceso genera un residuo llamado lodo rojo, un desperdicio industrial que debe ser tratado con mucho cuidado para no contaminar el medio ambiente. Es un residuo muy alcalino para la tierra y el agua. Y además, es muy abrasivo por contacto directo. De hecho, su gestión es uno de los grandes desafíos de la industria del aluminio. Después de esta primera fase, la solución resultante se deja enfriar y pasa por un proceso de precipitación, donde el hidróxido de aluminio se solidifica. Luego, este material se calienta en hornos a más de mil grados, transformándose en alumina, un polvo blanco que es la base para obtener el aluminio metálico. Pero atención, porque la alumina por sí sola aún no es el aluminio que conocemos. Para llegar a ese punto, necesitamos un proceso aún más sorprendente. La alumina se introduce en enormes celdas electrolíticas, donde se mezcla con criolita fundida, un mineral poco común que actúa como fundente. ¿Por qué es tan importante? Porque sin ella, la alumina necesitaría fundirse a unos 2.000 grados, lo que haría el proceso demasiado costoso. Sin embargo, la criolita reduce esta temperatura a unos 950 grados, permitiendo un ahorro enorme de energía y haciendo la producción de aluminio mucho más eficiente. Aquí es donde ocurre la magia. Una corriente eléctrica pasa a través de la solución, separando el oxígeno del aluminio. El metal fundido, ahora libre, cae al fondo de las celdas y se extrae con cucharas enormes. Este proceso, conocido como electrólisis, fue revolucionado en 1886 por dos científicos, el estadounidense Charles Martin Hall y el francés Paul Herold, quienes desarrollaron de forma independiente el método que hoy lleva sus nombre. Pero hay un dato que te va a dejar sin palabras. Para obtener una tonelada de aluminio se necesitan unas 4 toneladas de bauxita y 14 megavatios hora de energía eléctrica. Por eso, las plantas de producción de aluminio suelen estar cerca de fuentes de energía hidroeléctrica para reducir costos y minimizar el impacto ambiental. La electrólisis de Hall y Herold es tan eficiente que ha permitido que el aluminio pase de ser un metal precioso en el siglo XIX a uno de los materiales más usados en el mundo moderno. Una vez extraído mediante electrólisis, el aluminio fundido aún contiene pequeñas impurezas que deben ser eliminadas antes de su uso. Para esto, se somete a un proceso de refinamiento, donde se eliminan elementos no deseados como el magnesio, el hierro y el silicio. Uno de los métodos más utilizados es el proceso de afino mediante cloro, que ayuda a purificar el metal y mejorar sus propiedades. Cuando el aluminio alcanza el nivel de pureza deseado, se procede a darle forma. Dependiendo de su destino final, puede ser moldeado en lingotes, planchas o incluso formas más complejas. El aluminio en estado líquido se vierte en moldes especiales para solidificarse y facilitar su transporte y procesamiento posterior. Pero aquí no termina su viaje. Una vez enfriado y solidificado, el aluminio se transforma según su aplicación. Puede ser laminado en hojas delgadas para fabricar latas y envases, extruido en perfiles para la construcción o convertido en aleaciones especiales para la industria aeroespacial. Las posibilidades son infinitas. Y aquí viene un dato que te sorprenderá. ¿Sabías que los aviones comerciales modernos están compuestos en un 80% de aluminio? Su combinación de ligereza y resistencia lo hace el material ideal para la aviación. Desde la bauxita en las profundidades de la tierra hasta el metal brillante y ligero que nos rodea, el aluminio tiene un proceso de fabricación impresionante. Cada vez que usas una lata, una bicicleta o un teléfono, estás sosteniendo el resultado de un proceso tecnológico fascinante y de un metal que cambiará el futuro. Pero dime, ¿te gustaría ver cómo se fabrica algún producto específico de aluminio? ¿Quizás el papel de aluminio? ¿Las ventanas de tu casa? ¿O los utensilios de cocina? ¿O te gustaría saber cómo se recicla el aluminio para crear nuevos productos? Déjalos saber en los comentarios para seguir aprendiendo juntos. Y si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo cómo se fabrican absolutamente todas las cosas que nos rodean, no olvides darle like, suscribirte a Forja Mecánica, activar la campanita y dejar un comentario acerca de tus intereses. Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder.